Música Esto se ve bien mamalón Venga, a ver si sacamos la victoria No estoy manco en esto Mejoramos el arma y aguantar Y a ver si no se va alguien del equipo Porque luego se van Y ahí es lo que pasa Vamos a darle No, no me voy a arriesgar Si no, me voy a agarrar ahí Escucho pasos Pero no se en donde está Que que nos van a llegar por atrás Ven banda se los dije Que van a llegar por atrás Bien, nos llevamos la primera ronda Vamos bien, vamos bien Vamos a comprar Y compramos Esta pistolita Y nos alcanza para sacar las granadas Pues bien No hay que confiarse Esta es la primera ronda Venga Y este va a estar de su lado O sea que Tenemos que llegar a su Bueno, ahí ya la capturaron Bueno, vale Bien, ya llevamos la segunda ronda Y con cuidado Y llegamos Ya nos ganamos La segunda ronda Bien Vamos a comprar ¿Qué compramos? Vamos a mejorar No vamos a comprar Esta habilidad Que es para marcar A los enemigos Así que está bastante Quiero ver que La demás va a la covea Pues si a mí me matan Ya está marcado Venga, venga Se puede Si podemos ganar Esto Y ahora va a estar De nuestro lado Esta cosa Me parece No Uy, ya la andaba Cagando yo Quedan dos de estos güeyes Y yo creo que No se van a arriesgar A venir por la caja Hay un derribado Aquí mataron A este güey No, 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 no Ah, maldita sea La cagué Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Lo tienes Es tuyo Bien Pues nos llevamos La tercera ronda Banda Vamos bien Vamos Ya Espero que ya no se complique Y no Nos den un comeback O algo así Y pues vamos a mejorar Nuestra arma Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Banda Y no La caja Está en medio Me parece No está En nuestro lado Así que Está fácil. Solo hay que aguantar. Uy, me falta un poquito para matarlo, pero yo estaba tocadísimo. A ver por dónde va a llegar. Voy por aquí y llegarle por atrás al que le dispara ahorita. Bien, pues ya está la cuarta ronda. Bastante facilito nos tocó. Vamos a mejorar por última vez esta. Y pues ya. Yo creo que sí, un bailecito. Bailecito, bailecito, claro. Ya no creo que nos den como porque son tres ellos. Así que está muy difícil. Así que debe de estar fácil ya esta ronda. Bien. Ya casi le habían mandado el droncito para revivirlo. Y bien banda, ya ganamos la partida, ganamos las 5 ronditas y pues estuvo bastante fácil Esta partida, vamos a aventarnos un bailecito Y bueno bandita, pues ya, hasta aquí voy a dejar este video Y bueno, si les late esto, pues comenten para ya subir más contenido de este juego Y la verdad, está bastante entretenido, apenas lo estoy probando No llevo mucho jugando, vean aquí soy nivel 9, así que estoy jugando apenas Y pues bueno banda, nos vemos hasta un próximo video, gracias, bye